Buenas tardes Buenas tardes ingeniero, si se le escucha Eh, cuénteme don Mario, ¿cuál es su consulta? El enlace que te estaba pidiendo Pero veo que han subido aquí Lo del blog No sé si era de eso Sí, es correcto, esa era la tarea De hecho era una tarea que estaba pendiente Ya se les había dejado este hace varios días Parece que, no sé por qué Pero no la habían hecho Y de nuevo se las he vuelto a pedir Y pues, ¿quién ya la tenía? Solo tenía que compartirla Y quién no, pues debería de hacerla Eso era Va, de acuerdo Todavía la vamos a hacer por ahí Ok, muy bien Eh, vamos a revisar Las que nos compartieron Los compañeros de ustedes Y vamos a ver Que encontramos acá En lo que hizo, por ejemplo Amanda, ya les comparto Muy bien En pantalla tienen ustedes Lo que sería el blog De Amanda Entiendo que Este, Amanda ya tenía Digamos alguna Primicia con el tema De los blogs Porque parece que ya Este, me comentaba a ella Que le habían dejado Algunas tareas Posteriormente a este curso En el que nos comparte Habla sobre el tema De la familia ¿Es así Amanda? Sí, ingeniero, así es Muy bien Háganos entonces La respectiva lectura Y La reflexión acerca Del tema que usted eligió ¿Verdad? Bueno Dice la familia Fuerza poderosa La familia Está considerada Como una de las fuerzas Más poderosas En la educación Y formación De la personalidad Y de los valores Como estructura Compleja de esta Es por ello La importancia De que en el seno Del hogar Se respire un clima Emocional positivo Cargado de afecto Respecto Comunicación Y tolerancia mutua En el seno De la familia Se producen Procesos básicos La expresión De sentimientos La personalidad Del individuo Y patrones De conducta Todo esto Se aprende En la dinámica Familiar Y los que así Aprenden Enseñarán A su vez A sus hijos La familia Es la comunidad Donde desde la infancia Se enseñan los valores Y el adecuado uso De la libertad Las relaciones Personales Y la estabilidad Familiar Son los fundamentos De la libertad De la seguridad De la fraternidad En el seno De la sociedad Es por esto Que en la familia Se inicia A la vida social Sin temor a equivocarnos Podríamos denominar A la familia Como el refugio espiritual Donde se socializan Los conocimientos Las alegrías Emociones Y tristezas De los mejores Y peores momentos Y la que nos aconseja O sugiere Cómo debe ser Nuestra Actuación Cuando estamos Cuando entramos En conflicto Y no sabemos O no estamos seguros De cuál es la mejor opción Y cómo nos va a seguir Ahora en día Los que poseemos Una herramienta Para desempeñarnos En la sociedad Ya sea un título O un trabajo O algún oficio Debemos de ser agradecidos Por la familia maravillosa Que tenemos Bueno yo lo hice Yo elegí este tema Ya que Yo creo que es algo Muy importante Quizás De todos los que estamos aquí Algunos quizás Tenemos a nuestros padres cerca Pero quizás Algunos no Y es ahí donde nosotros Podemos ¿Cómo se le puede decir? Podemos Retener Lo que a nosotros Nos han enseñado Porque también Ahora en día Nosotros podemos ver Bueno yo A veces Cuando viajaba A Santa Ana Rara veces Me venía de Santa Ana Para Mochapán En el bus Siempre Era en el transporte O sea en el bus Y yo podía observar Cuántos niños Vendiendo Y cosas así Entonces ahí Es donde Hay familias Que no tienen Los recursos Básicos Los recursos necesarios Para poder Brindarles a sus hijos Una mejor Comodidad O una mejor Calidad de vida Es por ello Que también A veces los niños Optan por un Por un trabajo Se le puede decir El trabajo infantil Y hay cosas Que quizás Cuando uno Bueno yo así He visto videos Ya sea en Facebook O en diferentes O en diferentes cosas Que hay familias Que como sufran Por la pérdida De un familiar Ya sea O bien el papá O bien la mamá Y es ahí Donde se desencadenan Un montón de conflictos Los hijos Los hijos Toman Ya sea La edad que ellos tengan Toman Caminos No tan adecuados Y es por ello Que la familia Siento yo Que es algo Bien importante Y bien fundamental Al menos en nosotros Los que quizás Estamos iniciando O algunos Que todavía No lo han hecho Siento yo Que es algo Bien importante Ya que Los que todavía Tenemos a nuestros Padres con vida Debemos de Cuidarlos Y de respetarlos Porque muchas veces Pasa que cuando ya Pues ellos parten Es ahí donde Donde ellos Yo observo A veces cuando hay Cuando hay Cuando uno va A los entierros O algo así Y algunos Como O sea Es normal Que uno llore Y todo Pero algunos Se ve como que Ay no sé Esta vez es bien raro Y quizás cuando ellos Y quizás cuando Sus papás Estaban vivos Se tuvieron la oportunidad De apoyarlos Ya sea económicamente O emocionalmente Quizás no lo hicieron Y muchas veces En los hijos Quedan remordimiento Siento yo O no sé Pero bueno Yo por eso Lo elegí Muy bien Amanda Gracias Gracias por compartirlo Y ¿Qué mensaje Le dejaría a ustedes Digamos A los jóvenes Como usted dice Respecto a este tema Que obviamente El tema de la familia Es un tema Pues muy importante Dentro de la sociedad Porque la familia Al final Pues determina Digamos El que hacer De los jóvenes O de las sociedades jóvenes ¿Qué mensaje le deja a ustedes? Pues que atesoren Todos los consejos Que sus padres les dan Muchas veces a nosotros Ah un regaño Me está regañando Pero ellos lo hacen Porque en el futuro A nosotros nos va a servir Quizás en el momento En aquel momento de ira O de no En nosotros Quizás no podamos Visualizar aquel consejo Pero más adelante Son cosas que No solamente nos va a servir Para un momento Sino que va a ser Para toda la vida Muy bien Gracias Gracias por compartir El tema Don Mario ¿Algo que quiera Aportarle aquí Al tema? Siento que Es de valorar Lo poco O lo mucho Que nos pueden dar Nuestros padres Ya que Nos puede servir En un futuro Muy bien Patricia Que hay que valorar Los consejos Que nos dan Nuestros padres Porque Con ellos Hay que valorar Que están vivos Porque Yo he visto Y yo No sé Yo antes Con mi abuelo No sé Yo no le hacía caso Y ahora Que él no está No sé Lo extraño Y no sé Siente bien feo Muy bien Gracias Patricia Vanessa Que hay que valorarlos Mientras estén Y Para no Quedar con remordimiento Después Muy bien Sobre este tema De la familia Ya hablando Del tema De lo que escribió Amanda Hay que entender De que es un tema Este Digamos Que no es ajeno A nosotros Porque obviamente Todos pertenecemos A una familia Todos tenemos Diferentes tipos De familia Algunas familias Las componen Pues el papá Y la mamá Y otros La componen Solo mamá O solo papá Otros La componen Los abuelos Y ellos Hacen las veces De padres Etcétera Pero al final Siempre es una familia Y sobre ellos Por decir así Recae una gran responsabilidad Que es el poder Ayudarles a ustedes A los que están Un poco más jóvenes A llevar Una vida Digamos De bien Aquí tenemos A don Mario Que él trabaja Ustedes saben Seguridad pública Y él mismo Puede dar Les aseguro Testimonio De muchos casos De jóvenes Que quizás No llegan Ni a los 18 Y andan metidos En temas Complicadísimos Y no es que Este Queramos Digamos Omitir Que cometen Errores Y todas estas cosas Pero también Por supuesto Que el tema De la familia Tiene mucho Que ver en esto De hecho Si ustedes buscan En internet Hay muchos No blogs Sino estudios Que hablan Del tema De la guerra De aquí En El Salvador Y también De la Digamos De la creación Del tema De las pandillas Porque fue justamente El tema De la guerra La que propició Que las familias Se separaran De hecho Ahorita Ya llevamos Una No sé Una o dos Generaciones Que prácticamente Quedaron Sin familia Porque Esto puede emigrar Para Estados Unidos A muchos Otros Perdieron a la familia En el tema De la guerra Y entonces Todas esas Digamos Esa sociedad Quedó Dañada Herida Lastimada Y entonces Ahí aparecen Digamos Estas personas Que Que les hablan Al oído A los jóvenes Les dicen Esto Y les dicen Otro Y entonces Los agarran Muy vulnerables Entonces Por eso Ustedes Los que están Presentes Y que todavía Tienen la oportunidad Siempre tomen en cuenta Eso Mario Dígame Yo creo Que ya Ya con esto Del Fregimen De decepción Creo que Venían Tres generaciones Porque Se podría decir Porque acuérdese Que hoy Tantos Padres Que me hubieron Colaborando Con estos Con estos Somados Grupos Terroristas ¿Verdad? Sí Bastantes hijos Han quedado Prácticamente Al abandono Tanto Adolescentes Niños Imagínense Si el día De mañana Viene alguien Que Todavía Quedado Por ahí Escondido Y viene A endulzarle Lo que es El oído A estos Hipotes Y más Si les Recalca Que el padre Está por lo mismo Con la madre Siempre Que hasta Más fácil Puede hacer Y ahí Es ahí Donde Lo pueden Inducir A lo mismo Muy bien Perfecto Me parece Muy interesante El comentario Porque es cierto Al final Pues siempre Volvemos Al mismo Círculo De la familia ¿Verdad? Que Una familia Partida ahí Porque Bueno De hecho Como dice Don Mario A veces No es solo El padre Sino que Se llevaron A todos Y prácticamente Al hijo Algunos Si es que Tienen Alguien Que sea Responsable Imagino Que lo dejan Con el abuelo Alguien O el tío Y otros Pues Van a terminar A estos lugares Reformatorios No sé Cómo le llaman Ahora Y a Tratar de Sobrevivir Entonces Es un poco Complicado Digamos No hablar Del tema De la familia Sin tocar Estos temas También Que La sociedad De nuestro País Quieras o no Está Muy dañada Todavía Y el tema Este De los grupos Pues También Le sigue dando Porque también Digamos que Lo estamos viendo Desde el punto De vista De 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 las Causas Que estaba Generando Justamente Digamos Esta situación Actual Pero también Podríamos hablar O sea Es un tema Bastante Complejo Porque también Podríamos hablar De todos Aquellos Que se quedaron Huérfanos A partir De Digamos Los errores Que cometieron Ellos Hicieron Digamos Algunas atrocidades Y etc Y que quedaron También Muchos niños En la Orfandad Entonces Al final El tema De la familia Este Felicitar A Amanda Porque es un tema Muy Muy importante Muy bueno Y dejando Digamos El tema Y yéndolo Ya Lo que nos Corresponde Con el tema Tecnológico Cuando ustedes Hagan Digamos Porque creo Que le va Espero Les llegue A gustar Esto Y empiecen A escribir Siempre Traten De escribir Temas Que están Un poco Digamos En Que pueden Ser fáciles De abordar Y que a todo Mundo Les puede Gustar Fíjense Que por ejemplo Este tema De la familia Pues Todo mundo Quisiera Aportar Digamos Con el tema De la familia Porque Alguien Tiene siempre Algo Que decir Con esto Y claro Que siempre Lo van a abordar Desde la realidad Que cada uno vive Quizás alguien Lo va a querer Abordar Desde Digamos Los hechos Que le han pasado Referido al tema De la violencia El tema De la criminalidad Al tema De la guerra Y al tema De la misma Pobreza Etcétera Porque también Hay que reconocer Que el tema De que las familias Por ejemplo Se partan Y muchos Se vayan Para Estados Unidos Pues no obedece Estrictamente Por supuesto Que es un tema Importante Pero no obedece Estrictamente Al tema De la seguridad O al tema De la delincuencia Sino que también Al tema De la pobreza Como tal Y pues Todos los presentes Desde su realidad Como estamos hablando Ya la La percibimos ¿No? Porque El que trabaja Pues obviamente Sabe que Es una fuente De ingreso Y que depende De eso Quiero ser o no Porque también Ya le genera gastos Y ya tiene compromisos Digamos que pagar En el caso De los que están Jóvenes También lo ven Desde su realidad Porque Ustedes van Digamos a la escuela Van a un colegio Y ahí mismo Ustedes Yo Me ha tocado A veces Estar en colegios O me ha tocado Estar en En escuelas Y uno mismo Mira la realidad De los alumnos O sea Hay un alumno Que le pusieron Su comidita Bien preparada Lleva sus Digamos Utensilios Y todo lo demás Bien bonito Y estoy hablando Desde los pequeños Hasta un poquito Más grandes Llevan siempre Su merienda Como le llaman Pero también Hay otros Que no Llegan Con el estómago Vacío A la escuela Queriendo aprender Y ustedes saben Que cuando uno Tiene hambre Pues es mentira Le cuesta más Y Digamos Estos niños Que llegan Con hambre Se la pasan Toda la mañana Y Algunas escuelas Obviamente Ahora con el tema De la comida Pues De algo Les sirve O se favorecen Ellos Pero entonces Esas realidades Las mira uno Desde Cada uno Desde su óptica Porque como les digo Los alumnos Las ven en la escuela En algo tan sencillo En esto De este Como Lleva preparada Su comida La mochila Que lleva Los cuadernos Todas las cosas Entonces por eso Les digo Que este es un tema Muy importante Y que Digamos No cuesta mucho Abordarlo Porque hay Varias aristas Desde el cual Se puede tocar Y cuando ustedes Tratan de escribir En este caso Tengo que hacer La pregunta No Amanda Me imagino Que esto Lo escribió Usted O no sé Si se ha podido De otro material Es que un día Me puse a ver Un video Que No sé Cómo se llama Pero es aquí Es un Este Un Un muchacho Aquí en El Salvador Que está No sé Si en México No sé Entonces Él Para el día De las madres Había sacado Este Un video Donde dice El amor De una madre Explicado Con un mango Algo así Pero sale En Facebook Y este Yo lo vi Entonces Me acordé De esto Y así No sé Un día Me puse a leer Unas cosas Entonces Pero lo primero Que vi Fue ese video Donde él explica Y empieza a hablar Un mango Todo ahí Entonces Empecé a ver eso Y después Bueno Leí otras cosas Ok Muy bien Perfecto Y fíjense Que a eso Me refería Que cuando Ustedes escriban Siempre tratan De hacerlo Digamos Como contando La historia Porque al final Digamos La gente Se engancha Un poco más Con historias O sea De su realidad Imagínense Que Alguien quisiera Hablar Siempre El tema De la familia Pero le agregará Algo O sea Como Perdi Mi familia Etcétera Entonces Eso es importante De como Ustedes Aborden Los temas Y lo otro Que les iba a decir También Obviamente Amanda Ya me explicó De que No agregó Una imagen Pero siempre Traten de apoyarse En otros Materiales Y siempre Que ustedes Se apoyan De otro material En el caso De las imágenes Por favor Siempre busquen Sitios Yo creo Que ya Algunos Se los he Compartido Sitios Que Donde Ustedes Puedan Descargar Imágenes En alta Resolución O sea Full HD HD Lo que sea Y que no Tengan Derechos De autor Para que No se Vayan A meter En problemas A la hora De que Alguien Encuentre La imagen Hay que Entender Que hay Imágenes Que Digamos Las pueden Las utiliza Alguien Para hacer Su blog O Su sitio Web Y que El también La copio De alguien Más O sea Viene Como En cadena La copia Pero Hay imágenes Que son Muy inéditas O sea Por ponerles Un ejemplo Imagínense Que yo le hago Una sesión De fotos A Patricia Por ejemplo Y de las Diez fotos Que tomemos Vamos a Agarrar una De ahí Y entonces Fíjense Que yo la necesito Para mi blog Entonces Esa fotografía Es inédita Y Si alguien Toma esa fotografía Y después Crea un perfil O crea otro blog Y pone el mismo Nombre Cambia una fotografía Pues eso Ya incurre En un delito Y justamente Eso Es lo que pasa Con el tema De Facebook En Facebook Digamos Es como Una mala Praxis Naturalizada Porque todo Mundo Digamos Piratea Los perfiles Les descarga Las fotografías Monta la fotografía En el perfil Nuevo Le pone El mismo Nombre Y empieza Y empieza A subir Fotografías Que descarga De los mismos Perfiles Originales Eso se llama Soplantación De identidad Y es Obviamente Un delito Entonces Lo mismo Puede hacer Acá Entonces Con eso Siempre Tengan Cuidado Uno Nunca sabe Cuando se puede Llegar a Encontrar Eso Porque El problema Es que Ustedes Siempre Tienen que Pensar En que Lo que Ustedes Vayan a Publicar No saben En que Momento Se puede Disparar ¿A qué Me refiero Con eso? Imagínense Que aquí Está un Blog El que Tenemos En pantalla Cuando Amanda Lo hace Lo hace Pensando Bueno Voy a Publicar Algo Y que Se Yo Pero También Hay que Entender Que De repente Así es Como Ciertas Cosas Se Viralizan O sea Una Fotografía Un Video Todas Esas Cosas Entonces Deben De tener En cuenta Ustedes Todos Estos Aspectos A la Hora De Publicar Lo Otro También Que es Agregar Siempre En el Caso Digamos Hubiera Usted Colocado El Video Amanda Tenía Que Haber Colocado Obviamente La Fuente De Donde Extrajo El Video Y Cuando Me Refiero A Eso No Es Colocar Youtube Porque Youtube Hay Cientos De Videos Ahí Con Características Parecidas Si No Digamos Acceder Por Ejemplo Al Al Canal Y De De Voy A Compartir Aquí Por Ejemplo Porque No se si fue de este grupo Que alguien Preguntaba sobre esto Y esto es bien importante Porque También Eso le da Uno Más credibilidad A lo que usted escribe Y dos También Le da O le hace generar Un poquito más de tráfico Porque Como hay que entender Que Cuando usted Escribe un blog Muchas veces La gente Quizás Ni lo va a querer Leer Pero Si Quizás Por La Imagen O Por Los Videos Que Usted Coloque Ahí Pues Entonces Sería Como El Enganche Imagínense Que Ustedes Por Ejemplo Quieren Acceder A Un Sitio Digamos Aquí En Youtube A Un Canal Entonces Vean Aquí Por Ejemplo Yo Coloque Este Este Nombre Y Me Aparece Este Que Es El Nuestro Que Tenemos Acá Este Aquí Dice Canal Lo Hemos Creado Juntos Con La Colega Ella Con El Tema De Inglés Y Yo Con Informática Y Eso Se Explica Acá Por Ejemplo Entonces Si Ustedes Digamos Quisieran Hacer Referencia A Un Video En Particular Que Colgaron En El Blog Entonces Ustedes Pueden Agarrar El Usuario O El Nombre Del Canal Y Colocarlo Haciendo Ahí Pueden Poner Referencia Que Viene De Tal Lugar Y Si No Tienen Acceso Ustedes A Un Video En Particular De Ese Canal Pueden Colocar Simplemente Así Como Aparece Acá El Nombre Del Canal Si Ustedes Digamos No Encuentran Cómo Acceder A El Entonces Solo Tienen Que Dar Clic Por Ejemplo Encima Y Vean En La Parte De Arriba No Se Si Alcanzan A La 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 Barra De Direcciones Me Confirman Por Fa Si Se Lo Veran Ok Ok Aquí Por Ejemplo En Esta Parte De Acá Ustedes Van A Poder Apreciar Lo Que Sería El Nombre Del Canal Y Esto Es Bien Importante Porque Muchas Veces También Nosotros Encontramos Información Muy Buena Pero No Encontramos O No Sabemos Cómo Podemos Acceder Digamos Al Nombre Del Canal Para Referenciarlo Porque No Es Lo Mismo Que Amanda Me Diga Si Fíjese Que Ahí Salía Un Video De De La Familia Y Entonces Por Eso Este Me Pareció A mi Muy Bonito Ponerlo A Que Yo Por Ejemplo Le Diga El Nombre Del Canal Y Entonces Yo Lo Busque Miren Aquí Por Ejemplo Aquí Está El Nombre Del Canal De Nosotros Entonces ¿Por qué Es Importante Esto? Porque También Con Este Se Nos Hace Más Fácil Buscarlo Y Esto Aplica También Para Cuando Ustedes Quieren O Tienen Otro Canal O Tienen Su Propio Canal Imagínense Que Ustedes Tengan Su Propio Canal Entonces Cuando Ustedes Digamos Que Aquí Me Ustedes Pueden Hacer Referencia Al Canal Colocando La Letra Arroba La Arroba Lo Que Va A Referenciar El Nombre Del Canal Al Cual Ustedes Colocan Posteriormente A La Arroba Y Así Es Como Ustedes Ya Podrían Digamos Aprender A Lo Que Sería Generar Sus Propios Digamos Referencias En El Caso De Por Ejemplo El Blog Lo Mismo Esto Que Les Estoy Mostrando Lo Mismo Aplica Para El Tema De Que Si Ustedes Quieren Por Ejemplo Por Ejemplo Ustedes Quieren Hacer Algún Documento Y Le Quieren Poner De Referencia Un Canal En Especial O Sea No Es Solo De Colocar El Nombre Sino Que Lo Mejor Es Que Pueden Venir Aquí Por Ejemplo Dan Un Clic En La Barra De Direcciones Copien Y Vean Por Ejemplo Me Voy A Venir Aquí Digamos Que Vamos A Crear Un Documento Abrimos Abrimos Ejemplo Bueno Se Supone Que Word Es El Que La Mayor Ocupa Pero Si No Pueden Usar Cualquier Otro Editor De Texto Que Tenga A La Mano O Que Sea Su Favorito Para Utilizar Esto Que Estamos Haciendo Es Para Que Ustedes También Aprendan Porque Se Recuerdan Que Yo Les Decía Que Si Ustedes No Están Digamos Muy Familiarizados O No Les Gusta Como Se Edita El Texto En El Blog Como Tal Entonces Lo Pueden Editar De Una Vez En Word Y Posiblemente Solo Llevar El Texto Ya Editado Entonces Aquí Por Ejemplo Le Doy Enter Y Miren Automáticamente Yo Estoy Haciendo Referencia Al Canal De Youtube Entonces Yo Puedo Decir Información Encontrada En Tal Canal Pero No Solo Pongo El Nombre Sino Que Coloco La Referencia O También Puedo Digamos Colocar Al Final Pueden Encontrar Más Información En Tal Lugar Y Colocan Esto Eso Lo Da Más Credibilidad A Ustedes De Que De Donde Sale La Información Es Un Lugar Legítimo Y Que Tiene Esa Información Allá La Persona Si Decide Ir A Buscar Y Legitimar La Información Que Ustedes Están Colocando Ahora Ahora Esto Que Está Aquí Todo Esto Que Está Aquí Digamos Que Es La Estructura Vista Desde El Usuario Yo En Este Caso Soy Un Usuario Ahorita No Soy Administrador De Este Blog Quien Es Administrador De Este Blog Es Amar Diga Patricia No No Se Se Tocó Se Me Trabajo El Teléfono Y Se Voy A La Manda Pero No Es Nada Muy Bien Entonces Se Calienta Mucho Y Se Traba Hay Que Revisarlo Puede Hacer Que Tenga Alguna Aplicación Que Lo Está Calentando O Los Juegos También Bien Vamos A Ver El Otro Del Compañero Acá Y Vamos A Ver Que Nos Depara Este Ok Este Si aquel Era pequeño Este Está Más Pequeño Así Que Vamos A Tratar Vamos A Ver Roberto Cuéntenos Este Lo Tengo Que Leer ¿Verdad? Si Explicarlo De que Se Trata Bien Este Este Bueno Primero Este Yo le había Pasado Una Imagen Ahí Pero No Le Aparece Ok Ya Le Voy A Explicar Algunas Cosas Cuando Termine Usted Bien Este Bueno Yo Como Esto Lo Mandó Usted En la Mañana Ya Ya Llegué Casi A La Hora De Entrar A La Clase Porque A Mi Me Está Fallando Un Poco La Señal Y Este Pero Como Yo Tengo Una Guitarra Pues Voy a Hablar De eso Como Dijo Que Es Un Tema Libre Y Invoqué Algo En Internet Este Y Bueno Lo Puse Para que Es Una Guitarra Es Un Instrumento Musical De Cuerda Formada Por Una Caja Hueca De Madera Alargada Con Un Leve Estrachamiento En La Parte Media Un Agujero Circular En El Centro Y Un Brazo A Lo Largo Del Cual Se Prolongan Las Cuerdas Y En Cuyo Extremo Se Sitúan Las Flavijas Que Permiten Al Instrumento Que Tipo De Guitarra Existen Esta La Guitarra Acústica La Guitarra Eléctrica La Electroacústica Y Semiacústica Este Cual Es Los Terminos De La Guitarra Do Re Mi Fa Sol Ah Y Si Este Allí En La Última Parte Esta Este Un Enlace Interesado En Ya Se Aprender Se Que Dicen Nuevos Terminos Este Y Se Pueden Guiar Porque Los Explica Bien Ajá Ok Ese Es Es Digamos El Contenido Pero Por qué Ese Tema O sea Por qué La Música Imaginen Que Nos Tendría Que Convencer A Nosotros De Leer Su Blog Por Qué ¿Se Me Puede Repetir De Nuevo Que Nos Explique Por qué La Guitarra O sea Por qué La Música Imagínese Que Nos Tendría Que Convencer A Nosotros De Por qué Deberíamos De Ler Su Blog Es Que Como Yo Soy Músico También No Sé Pienso Que Le Podría Interesar Un Poco Ah Ok Es Músico Entonces Por ahí Podemos Partir ¿Sólo Puede Tocar Guitarra? No Son Varios Instrumentos Que Puedo Tocar Cuéntenos Entonces Que De Eso Se Trata Ah Este Puedo Tocar El Vamos La Guitarra La Guitarrona Vigüela La Bateria La Trompeta Solo Eso Dijo La Vigüela Y La Que Este El Guitarron Y La Vigüela Y El Otro Que Dijo El Bajo La Bateria Y La Trompeta Y Eso Cuál Cuesta Más Aprender Según Usted Porque Cada Quien Va A Tener Su Pro Dificultad Me Imagino Bueno A mi Quizás El Que Más Me Costó Fue El Guitarron Porque Nadie Me Enseñó Y No Que Solo Yo Aprender A ojo De Ver Cómo Tocaban 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 Y Y El Guitarron Es El Que Común O Popularmente Le Llaman La Chanchona No Este Es Un Poco Más Pequeño Porque Ese Que Usted Dice Es Una Grandota ¿Cómo Le Llaman A ese Entonces Creo Que Es El Contrabajo Ah Ok O sea Que Ese Va Una Por Decir Una Tonada Más Baja Que La Otra Entonces Que El Otro Algo Si Este Lo Que Las Diferencias Son Quizás El Tamaño Pero Son Las Mimas Funciones Ok Muy Bien Eh Vanessa Si Bien Hágale Una Pregunta Roberto Sobre El Tema Que Le Componga Una Canción No Una Pregunta No Se Que Pregunta ¿Va a Ser Ingeniero? Si No Le Pregunto Yo Usted Si No Le Pregunta Usted Que Si Porque Le Gusta Tocar Guitarra Ah Ok Roberto ¿Cuál Es Su Instrumento Favorito Dice Vanessa La Guitarra Porque Es La Que Más Tengo A La Mano Y La Que Más Toco En Iglesia Muy Bien Don Mario Viendo Aquí El Panorama Del Blog Y Sin Digamos Mala Intención Por Supuesto Que Le Aclaramos Allá Roberto ¿Qué Elementos Destacaría Como Bueno Usted Y Que Cosas Considera Usted Que Le Hacen Falta Una Crítica Muy Constructiva Roberto Nada De Mala Gente Dígame Mario Haber Agregado El Instrumento De El Requinto La Verdad A mí Quizás De Todo Esto De Lo Que Ha Mencionado Yo Le Voy A Ser Honesto Yo Esa Era Mi Pregunta Pero Como Creo Que En La Primera Vez Lo Mencionó Ya Después No Entonces No Me Acordaba De El Nombre Mi Mi Pregunta Erick ¿Cuál Era La Diferencia Entre El Requinto Y La Vigüela Si Ya La Sabe O Más Menos Tiene Una Idea Robert Es Que La Diferencia Es Que La Vigüela Solo Tiene Cinco Cuerdas Y Siete Trastes Y El Requinto Tiene Como Veintidós Trastes Seis Cuerdas Y Se Afina Un Tone Arriba Que El Vigüela Osea Que Ese Superior Por Decir Así Tiene El Acompañamiento Algo Si Porque Bueno Eso Yo No Lo Puedo Tocar Más Bien Dicho Este Pero Si Digamos Se Afina La La Vigüela Se No Se Pero Se Fina En Sordo Y El Requinto Se Fina Un Tono Arriba Que Eso Ok Por Ahí Vamos Por Ahí Ya Vamos Llegando A Los Temas Muy Bien Mario Cuéntenos Entonces Que Destacaría Usted De Este Block Y Que Agregaría Osea Destacar Me Refiero Que Me Que Veo Que Veo Solo Nada Más Agregó Lo Que Son Tipos De Guitarra Y Hay Bastantes Instrumentos Yo creo Que Ahí Lo Que En Vez De Solo Guitarra Que Hubiera Puesto Instrumentos Musicales Pienso Yo Ah Pero Eso Con El Nombre Del Bloco Entonces Si En Lo Que Lo Que Refiere Lo Porque También Podría Crear Un Block Donde Hable De Instrumentos De Hecho Hay Una Separación Creo Yo Están Los Instrumentos De Viento Como Se Llaman Nosotros Roberto Están Los De Viento Los De Cuerda Y Los De Percusión Ah Ok Vaya Perfecto Podría Generar Un Block Por Cada Uno De Si Quieres Darle Uno Solo Pero Creo Que Quedaría Bastante Largo Porque Si Bastante Información Que Hay En Este Caso De Las Guitarras El Block Como Tal Está Bien Solo Que Me Imagino Que Lo Tienen Que Modificar Igual Amanda Ya Le Voy A Decir Algunas Cosas Que Tiene Que Ar También Pero En Este Caso Partamos Del Con Esto De Las Mayúsculas Y Las Minúsculas Hay Que Tener Mucho Cuidado Y Por Eso Es Que Me Han Venido Insistiendo Sobre Ese Tema O O O O Tema Como Tal Como Está Escrito No Creo Que Eso No Iría O O O O O Lo Escribe Todo En Mayúsculas O Hace Uso De Y Lo Encontró Por Ahí Puede Colocar La Opción De De Párrafo Para Que Le Quede Como Un Poco Más Digamos Alineado La Estructura Y Posteriormente También Lo Puede Justificar Para Que Le Quede Como Un Bloque Y Son Pequeñas Cosas Y Yo Sé Que No Pero Pero Créanme Que A la Hora De Hacer Este Tipo De Cosas Si Tiene Mucho Que Ya Dijimos Que Le Hace Falta Pero Que Digamos Por La Premura Quizás No Las Colocó O Otras Que Dice Que No Aparece Y Que Si Colocó Es El Tema De Las Imágenes Siempre Aquí Y Esto Es Para Todos Lo Que Estoy Diciendo Tomen Nota Todos Porque Todo Les Va A Servir Aquí Por Ejemplo Luego Del Título Y Que Título Insisto Tiene Pueden Colocar Una Imagen Así Muy Bonita Referida Al Tema En El Caso De Las Guitarras Se Imaginan Ustedes Cuantas Imágenes O Tipos De Imágenes Podríamos Colocar Ahí En Este Caso De Aquí Esto Fíjense Que Aquí Está Muy Interesante El Tema Y De Se Me Curran Muchas Ideas Para El Blog Porque También Esto Que Hizo Roberto De Porque Pues Las Guitarras Son Guitarras Pero Todas Tienen Una Función En Específica Y Es Lo Que Dice Acá Que Está La Acústica La Eléctrica La Electroacústica Y La Semiacústica Pero Aquí Viene El Otro Problema Si Nosotros Colocamos Algo Acá Hay Que Tratar De No Dejarlo Tan Ambivo O No Dejarlo Ahí Como A Criterio De La Que Podríamos Hacer Entonces Aquí Roberto En La Segunda Parte Digamos En Esta Parte Que Podríamos Mejorar Aquí Este Por Cada Tipo De Ditario Prendiendo Una Imagen Y Como Es Esto Y Un Significado Por Así Decir Lo De Cuál Es Una Descripción Por Cada Tipo Y Obviamente Una Imagen Donde Es Que Por Ejemplo Digamos El Tipo De Guitarra Al Que Está Haciendo Alusión Que Sería La Acústica Cuál Es La Funcionalidad Que Tiene Y También Las Características Que Tiene Y Ahí Podría Ir Desglosando Cada Una De Ellas Con Su Perspectiva Imagen Por Supuesto Que Ya No Va A Salir Una Sola Página Así Como Está Aquí Sino Que Saldría Un Poquito Más Ahora Dice Aquí Cuáles Son Los Términos De Las Guitarras Ahí En El Caso De Eso Habría Que Explicar Cuáles Son Los Términos Porque Términos Obviamente Hace Referencia A Otra Palabra Entonces Especificar Digamos A Que Se Refiere Eso Ahí Hay Que Colocar Una Breve Descripción De Eso También Y Posteriormente Como Lo Ha Escrito Usted Do Y Toda La Cuestión Y Quizás Hasta Podría Colocar Una Breve Descripción De Cada Uno De Ellos Y De Ser Posible Hasta Un Ejemplo O Con Un Ejemplo Englobar A Todos Donde Va Cada Uno De Los Términos Como Se Le Llam En Una Canción Por Por Ejemplo Colocar La Letra De Una Canción Y Más O Menos A Donde Va El Do Donde Va El Re Donde Va El Mi Y Así Poder Irlo Desglosando Pero Insisto Esto Es Sentarse Un Ratito Y Empezar A Armarlo Y Ustedes Me Por Por Ejemplo Solo Por El Echo De Querer Lo Hacer O No Llevan Una Métrica En Realidad Sino Que Simplemente Le Gusta Escribir Por Ejemplo Fíjense Que Si Ustedes Buscan Blogs De Guitarra Le Va Aparecer Estos Que Están Aquí Por Ejemplo Miren Ese Título Guitarra Sin Límite Nosotros Podemos Ir A Digamos A Fisgolear Un Poquito Los Blogs De Otras Personas Para También Poder Aprender Eso Todo Mundo Lo Hace Y Eso No Es Malo De hecho Digamos En El Área De Marketing O Mercadeo Como Le Para Poder Entregarle Al Usuario El Producto Entonces Esto No Es Malo Lo Que Es Malo Es Venir Agarrar Copiar Y Pegar Y No Tener Digamos Creatividad Sobre Su Propio Este Concepto A La Hora De Hacer Algo Fíjense Que Aquí Por Ejemplo Está Este Miren Hay Mucha Información Entonces Por Eso Les Digo Nosotros También Podemos Aprender Mucho Y Aver Otros Blog Y Tratar De Materializarlos En La Idea Que Nosotros Tengamos Hay Que Entender Que No Todos Pensamos Igual Y Es Mentira Que Me Van A Decir Que Voy A Encontrar Digamos Un Blog Con El Mismo Nombre Al Mío O Que Voy A Tener El Mismo Contenido En El Blog Eso Es Mentira Lo Que Ha Pasado Ahí Que Pirateo La Información Entonces Aquí Miren Por Ejemplo Lo Que Yo Les Decía Aquí Está Digamos Como Las Notas Musicales Y Ahí Más O Menos Explica Cada Uno Eso Quien Escribe Este Blog Aquí Está Por Ejemplo La Información Que Es Importante También En El Blog Creen Un Apartado Donde Diga Por Ejemplo Quienes Somos O Que Se Yo Algo Para Que Haga Alusión A Colocar Información Digamos Pertinente De Ustedes Creo Que Amanda Lo Tiene En De Ella Lo Vamos A Revisar Por Acá De Todos Modos Ya También Es Público Entonces Ya No Hay Donde Perdón Por Ejemplo Aquí Vean Me Imagino Que Ya Hace Tiempo Que Lo Hizo Pero Igual Vean Aquí Bienvenida Al Blog De Memorias De Amanda Noemí Leyva Cruz Y Ahí Especifica Lo Demás Entonces Esto Es Bien Importante Aquí Lo Coloco Acerca De Mí Y Es Bien Importante Porque Por Ejemplo En El Caso Lo Que Estaba Diciendo Roberto Que Me Gustaba Hablar De La Guitarra Y Esto Y Otro Pero No Sabíamos Que Era Digamos Un Artista Y Que Le Gusta Tocar También Entonces Por Ahí Partamos Entonces Vean Aquí Hay Información En Esta Muy Interesante Ahí También Hablan De Las Partituras Aquí Está Otro Que Se Lama Guitarra Sin Límites Y Son Blocks No Son Sitios Web Completos Así Como Podemos Estar Armando Miren Villancicos Diferencia Entre Una Guitarra Bueno De 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 Está Lo Que Nosotros Estábamos Esperando Encontrar Allá Diferencia Entre Una Guitarra Acústica Y Una Guitarra Espa Dice No Me Imagino Que Hay Que Abrir Ahí Vamos A ver Para Seguir Viendo Que Es Y Una Guitarra Española Miren Ahí Está La Información Aquí Colocaron Una Imagen GIF Aquí Hay Un Video Aquí Hay Más Información En La Parte De Abajo Miren Ahí Están Los Tipos De Guitarra Entonces Les Estoy Mostrando Para Que Vean Ustedes Que Si Se Pueden Hacer Las Echarle El Ojito A Otros Pero Colocando La Esencia De Lo Nuestro En La Que Hagamos Aquí Hay Otro Por Ejemplo A ver Si Nos Encontramos El Bien Miren Aquí Está Hay Bastante Información Solo Con El Tema Vean Todas Las Entradas Que Hay Y Así Es Como Ustedes Van A Hacer También Sus Entradas Entonces En El Caso De Amanda Ya Para Ir Terminando Aquí Quizás Lo Único Amanda Es Como Usted Decía Trate De Colocar Imágenes Siempre A Las Publicaciones Que Hace No Porque Sean Digamos De Obligatorio Cumplimiento Sino Que Porque Generan Más Tráfico Porque A la Gente Le Gusta Más Ver Lo Gráfico Y Entonces Obviamente Pues Eso Le Va A Hacer Que Lleguen Más Gente A Leerlo Lo Otro Es También Aquí Siempre Tengan Cuidado Con El Tema De La Ortografía Y Todo Eso Por favor Tómenlo Muy En Cuenta Y Aquí Como Siempre Traten De Darle Justificación Al Texto Para Que Se Lea Un Poco Mejor Porque Si Dejan Todo Disperso La Información Entonces A La Gente Le Cuesta Leerlo Entonces Por Eso Hay Que Hacer Esto Y Aquí Esto Está Muy Interesante También Y Lo Un Tema Así Como Este Digamos En el caso Del que Ya Tienen Que En el caso De Roberto Pues Entiendo Que Le Gusta El Tema De La Guitarra Por Eso Lo Hizo Igual Amanda Le Gusta Hablar De La Familia Entonces Ustedes Se Comprometen A Mejorar Este Blog Y Presentarlo Enviármelo Ya Con Digamos Digamos Que Que También Podamos Presentarlo A Otras Personas Y Que Vean Que Lo Que Ustedes Hacen Es Muy Interesante No Se Si Tienen Preguntas Tendríamos Que Mejorarlo Y Enviar Otra Vez El Enlace Y Como La Cosa Que Llegó Del Teléfono Lo Hice Porque La Computadora No Funciona Y Bueno En Nuestro Caso La Señal Movistar Ha Estado Bien Mala Desde El Día Sábado Por La Tarde Entonces Ya Al Pasarle A La Computadora Difícilmente Por Eso Es Que Yo En El Teléfono Lo Hice Y Ahí Es Bien Difícil Modificar O Tratar De Que Las Cosas Le Queden Bien A Uno No Da Muchas Opciones En Bien Estructurado ¿Les Parece? Si Está Bien Muy Bien No Sé Si Tiene Preguntas Mario Patricia Vanessa De Mi Parto Lo Ingeniero Muy Bien Bueno Si No Hay Preguntas Entonces Nos Vemos En La Próxima Clase Que De Hecho Sería Nuestra Última Clase Respecto A Este Curso De Informática Uno Y Ahí Nos Quedamos En Las Vísperas De Esperar Los Resultados Así Como En Los Partidos Nos Quedamos Pendiente Ahí Para Ver Los Resultados Si A Quien Le Va Dar Los Puntos Y A Quien No Para Poder Continuar En Lo Que Sería Informática 3 Perdón Informática 2 Estamos Entonces Ahí Estén Pendientes Porfa Para Para Aquellos Que No Están Conectándose Habitualmente Pues Al Menos Espero Que Todos Puedan Conectarse El Día Jueves Y Podamos Hacer Digamos Nuestra Última Clase Todos Juntos ¿Les Parece? De acuerdo Ingeniero Muy Bien Nos Vemos Entonces Cuídense Gracias Paz Paz Amén acakt components spatial O Paz 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 Gracias por ver el video.